No, si, esta mujer está así como que ¿Qué es esto? ¿Gravedad? No la conozco ¿Qué útil es esa leche? Amigo Por eso es que usted puede creer nada de lo que se ve en TikTok Mira, ella, el que quedó bañado de agua Por lo menos no fue la leche ¡Hola! Así que hoy Amorcitos, hoy voy a compartir con ustedes los mejores TikToks de la vida entera Esta es así como la selección más ¡Gourmet! ¡Deliciosa! Así que este video va a estar Pero así, si les gustó este video, no olviden darle deditos arriba Y también suscribirse al canal, si es el link ahí debajito Y no se olviden, amorcitos, pasarse por mi Instagram Darle me gusta a todas las puntitas Y comentar con el hashtag Club Mar Pero sí, por ahora, vamos a comenzar Aquí le voy a hacer 100 capas de cera A mi mano 35 capas 44 capas Esta persona sí que es valiente ¡Dios! ¡Morí! Pensé que se iba a quedar sin mano Miren este TikTok Este gato Tú puedes, gato, tú puedes Lo va a lograr ¡Oh, Dios! ¿Cómo que no lo logro? No puedo con esa mujer Ella sí como de lo más tranquila Y que, ay, bueno No lo logro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeño gato? Y el gato... Ella es como, tranquila, todo está bien Y ese gato pegando esos gritos de sufrimiento Es como yo hablando conmigo misma Todo va a estar bien Todo va a estar bien Y por el otro lado estoy yo ¡Aaah! Eh, niños, mentira El desayuno no estaba listo Y yo tampoco estoy listo ya ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡I'm so sorry! ¡I'm so sorry! ¡Se asustó! ¡Señor! ¿Qué quiere decir usted que sabe cantar? ¡Pobrecita esa bebé! Quedó aterrada Para siempre traumatizada Aquí jugando con el filtro ¡Amiga! Esta soy yo cada vez que como ¡Ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, se atoró! ¡Ay, a ti llegaste! ¡Oh! Aquí el gato buscando la cámara Esto es muy gracioso El gato como, permiso ¡Aló! ¿Qué hay aquí adentro? Siento que esta es una descripción exacta De yo buscando algo dentro de la nevera Netflix vs. la realidad ¿Dónde estás? ¿Estás una gata más hermosa en el mundo? ¿Baba, ¿es una gata? ¡Muy mucho! ¡Eso es verdad! Uno le pregunta a ella de su familia ¡Ya soy fea! Y te dice Sí, mija, feísima Ni siquiera sé por qué estás aquí En la televisión siempre dice No, no, mi amor Tú tienes muchas esperanzas Muchas alegrías Eso es mentira Por lo menos en la familia latina Y al parecer en esta familia de televisión Como que también Cuando quiere lanzar fuego artificiales Pero no hay presupuesto Mami Creo que tienes que prender Y apagar ese perro Hay que resetearlo Oh, Dios Miren esta chica El truco que puede hacer con los lentes Los ojos hicieron así Amiga Tienes un ojo que puede ver perfecto Y el otro que está ciego Miren este perrito Viviendo la mejor vida Dios Ahí es donde yo quiero siempre estar Mentalmente yo estoy ahí ahorita La verdad, la verdad No creo ya que ese carro salga Amor, ¿tú qué opinas? Amor, ¿qué opinas? Necesitan una tabla ¿Una qué? Una tabla ¿Quieres ir? Dios, peso rápido Pero ya Es como que quería que terminaran con él O que lo metieran a él Debajo del carro Pero no para que sacaran el carro Sino ya para que él se quedara ahí Hasta ahí llegaste Aquí nos está peinando Ya, ay, ya me le destorciste Por favor Ya, ya, ya Cuando te sale un video de esto Ese es tu señal Ya pasaste demasiado tiempo en TikTok Es hora de irte Los amo Estos perros sí que son atléticos Señora No Oh, por favor Esperen No, no puedo creer que eso salió bien Yo estaba esperando el fracaso inminente Yo estoy como Ya, ya, ya Ustedes se van a estar ya Contra otras escaleras Creo que esta es la primera vez Que espero un fracaso Y no sucede Siento como un vacío dentro de mí Amiga, ¿pero qué pensabas tú Que iba a suceder? Me sorprende que no se cayó antes Necesito ver más de este video Mamá Estoy haciendo un TikTok Esto no eres mi hijo Lo que me das es pena All right This is my new pet goldfish, guys Here you go Look at him He's so pretty La vida es tan frágil Este video me acaba de traumatizar Ve por vida Ay, Dios mío Seguí volando ese perro Esto es un truco para la escuela Tomen nota Ustedes no No fue C Fue A más F No A más D No A más 41 A más Lo de 41 Si no tiene sentido Porque si te pusieron un 41 A más No es parte de esa escala Señor ¿Qué está haciendo usted? Oh, Dios Este es el mejor delivery del mundo Así quiero recibir todos los paquetes Excelente servicio 5 estrellas Aquí la Bella Porch Bueno, siento que ni siquiera Tengo que ponerle sonido a esto Porque como que uno ya lo escucha Hay mucha gente que dice Que Bella Porch No tiene talento Y no sé qué Pero en serio Yo creo que sí Tiene demasiado talento Ustedes saben lo difícil Hay que mover la cabeza así Eso es como una cosa muy extraña Cómo ella mueve esa cabeza Es como No sé Este video tiene 570.6 millones de vistas Y yo de verdad creo que yo soy 570.5 millones de zapistas Lo he visto demasiadas veces Es muy relajante De verdad Y haciendo así con la cabeza Es verdad yo no entiendo eso Yo quisiera, por favor Porque la vida no me pudo bendecir Con ser una de esas personas Que famosa puede sacar la lengua Es como No hacen nada Soy que Qué bonita soy Amigas Sí Aprovechalo Explótalo Disfruta tus bendiciones El resto de nosotros Estaremos aquí Haciendo algo Con nuestra vida Aparte de Mostrar nuestra cara Eso no es un perro Eso es un demonio Aquí no Sí, la Matilda La que mueve todo La maga Otra maga Me da un poco Mierito Es como Ay Dios Y esto aquí Uh, pintura Qué relajante Y cambia de color Esto es el slime color mosca Pa' que lo sepan Esta es una experta Con este filtro Amiga Qué triunfadora Hiciste todo un diseño ahí Oh Dios Y ahora se hizo como unos cachos ¿Cómo lo hace? Yo soy un fracaso con este filtro Ah no Hasta se te ha sido unas orejas Como de elfa A mí con ese filtro No me salía nada Y ella como 30 diseños diferentes Bravo amiga Triunfaste Cuando alguien me está preguntando En qué estoy pensando Es en esto Te ve desoteado gracioso Este perro Pareciera que estuviera Así como un cuerpo de humano Aquí la Charlie Miren Ella sí Se queda congelada Y después sale otra Charlie Ay no Dios mío Es demasiado talento De baile para mí Y la Charlie ya lista Para San Valentín Bravo Charlie Y este atardecer Oh por Dios Miren Eso como que el cielo Se está incendiando Alguien llama al bombero Miren Qué le pasó a este cielo Amigo Cuando los niños Se preguntan Por qué tardamos Tanto en bañarnos No Si la mujer Ha haciéndose el abecedario Completo en el pelo Amiga Cuánto se tardó eso Eso es impresionante La vida entera Ahí en la ducha Pues Demuéstranos Que tu mascota Es muy pegada a ti Sin decirlo Tú no cierras la puerta En esta casa Yo cierro la puerta En esta casa Pero miren Qué adorable Ese perrito Así como ¿Por qué le cierran la puerta? Deja que él pase La puerta Estuvo cerrada Ni medio segundo Antes que el perro Dijo Ya Déjenme pasar Aquí mando yo Aquí ellos poniéndose Atléticos Oh por Dios Qué fuerza Mi gente Aquí Este truco Para el teléfono Él va a agarrar Este marcador Como para luz negra Oh Dios Y va a abrir La cámara Y así se va a enterar Qué tan sucia Está la poceta Pero amigo Aprende a apuntar Tú no sabes Él es para el medio Que se tiene que apuntar Para el centro ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y si es tan complicado Siéntate ¿Saben que el 40% De los hombres Va al baño sentado? Pues espérense Ah aquí Uh miren Este es un equipo de baile Del que yo también quiero hacer parte No Lo hizo demasiado bien ¿Y cómo dobló el dedo ahí? A esa altura Porque ajá Uno puede doblar el dedo Como más abajo Pero ahí están arriba ¿Cómo amiga? Esta persona aquí En el centro comercial Pero no Háganse a un lado Pues que llegué yo La diva La potra La caballota Imagínense ustedes En un centro comercial Dios mío La cantidad de confianza En sí misma Que tienes que tener ¿Y cuántas veces Habrá hecho esa señora eso? Porque aquí le salió bien Pero si le sale mal Ay qué miedo Hay que hacer otra vez No la gente mirando Pero tal vez A ella duele la pena A mí sí me da Porque yo soy una persona penosa Pero ajá No todo el mundo es penoso No la vieron Qué adorable Estoy demasiado confundida Esa gente tiene la cara así de verdad Alguien suplíqueme Porque yo no entiendo nada Esa perra es mucho más hermosa De lo que yo jamás podré ser Qué perra El animal Ese es su nombre Oh Dios Ese bebé está como molesto No sé Me da como ternura Pero como miedo al mismo tiempo Estoy confundida Pero sí Amorcitos ahí lo tienen Espero que disfruten el video Nos vemos en próximos besos Chao